Pues yo con el dinero del premio me operaría para tener una gran polla, una polla tan grande como la de un leviatán, por supuesto, y así podría cumplir también mi sueño de firmar las calles con grafitis de menstruación. Y bueno, también si me sobrase pasta, pues construir una máquina para convertir a la gente en mochis. Así todos felices. Mochis para todos. ¡Suscríbete al canal! Mochis para todos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!